Buenos días, hoy les hablaremos de una obra literaria llamada Los Jardines de Babel. Esta obra fue hecha por Ludovico Ariosto, Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después por toda Europa. En esta obra se mencionan varios personajes, que son Orlando, Angélica, Reinaldo, Carlomagno y Madero. Comienza la obra cuando Orlando acaba de regresar de sus aventuras por Oriente, en custodia de la bella Angélica y se presenta en el campamento cristiano de los Pirineos, Pirineos, donde Carlomagno pretende hacer frente a la invasión sarracena de Adramante. Rey de África y Macillo, rey de Zaragoza, se halla allí reiniciado, que disputa también por el amor de Angélica, a pesar de que ella lo odia. A causa de haber bebido ambos de dos fuentes diversas, Reinaldo de la fuente del amor y Angélica de la del odio, el asunto principal de la obra es la locura de Orlando. Roldán, al enterarse de que ella está enamorada de Madero, soldado sarraceno al que había curado. Orlando, al ver esto, pierde la razón y tira sus armas y destroza todo lo que encuentra. Para recuperar su cordura, su amigo estofo se marcha a la luna, donde encuentra en una botella la razón de Orlando, quien debe beberla para recuperar el juicio. Bueno, pues esto es todo, espero que les haya gustado este video.